Le agradecemos a don Fernando el trabajo que ha hecho en el seminario, el trabajo de coordinar el equipo de formadores, que yo pienso que es un gran trabajo el que se ha hecho, hay un ambiente de auténtica fraternidad en el grupo de formadores y eso es muy importante para la vida del seminario. Y todo lo que se ha desvivido por los seminaristas. Y también tiene una nueva misión don Agustín Alcaide. Dada la magnitud de la diócesis, me ha parecido que era muy conveniente que restablecer lo que hubo en tiempos de don Carlos Osoro, porque hay muchas instituciones, hay fundaciones, está Caritas Diocesana, lo que es la Vicaría de Acción Caritativa y Social. Don Agustín se encargará de acompañar toda una serie de fundaciones que hay, que tienen, que quieren visibilizar y hacer presente la acción caritativa de la Iglesia hacia las personas más pobres y más necesitadas. Agustín pasará la historia de Utiel porque ha sido el párroco que arregló la Iglesia de Utiel, de la cual ahora están tan orgullosos los de Utiel. Unos plantan, otros riegan y otros recogen los frutos del trabajo. También le agradecemos a Agustín su disponibilidad y su espíritu de servicio a la Iglesia, al encargarse de esta gran parroquia, porque Alboraya es la parroquia con más habitantes de la diócesis, y además de prestar también este servicio, que es en el fondo un servicio a las personas más necesitadas. Es una vicaría grande en extensión, la más grande de todas, aunque en población creo que es la más pequeñita, pero bueno, es la diócesis vaciada un poco. Pero sinceramente lo asumo con mucha ilusión y deseo de acompañar y ponerme al servicio de todos los sacerdotes y de las comunidades parroquiales que conforman esta vicaría con cuatro arciprestados. Le agradezco a don Enrique la confianza y vamos a vivirlo con la fuerza que nos dé el espíritu para poder ayudarle a coordinar todas estas tareas, que es una expresión de lo mejor de nuestra diócesis y de nuestra fe, que es el amor a los más cercanos, a los más sufrientes. Gracias. 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 Gracias.